¿Cómo sabes con qué servidor deberías conectarte en NordVPN? ¿Cómo se usa NordVPN para desbloquear las bibliotecas de Netflix? ¿Qué deberías hacer con todas esas características extra? Tienes que ver este video porque esta es la guía más detallada de YouTube sobre cómo usar NordVPN. Puedes conseguir la última y mejor oferta de NordVPN, el enlace estará en la descripción. También para más tutoriales concisos e increíbles sobre cómo usar VPNs, no olvides suscribirte. A algunos les preocupa que usar una VPN sea bastante complicado. Y se han hecho muchas preguntas. Muchos también han oído que NordVPN es uno de los mejores servicios de VPN que hay. Pero, ¿cómo puedes estar seguro? Además, ¿cuán sencillo es usarla realmente? Extrañamente, hay un montón de tutoriales sobre cómo instalar NordVPN, pero no tanto sobre cómo usarla a diario. Este es el tutorial que has estado esperando. Voy a guiarte a través de cómo usar todo lo esencial en las aplicaciones de escritorio y móviles de NordVPN. Al final de este video, sabrás exactamente cómo sacar el máximo provecho de NordVPN. Así se usa NordVPN en PC. Tienes NordVPN descargado e instalado en tu PC. Abre la aplicación e inicia sesión. Tendrás varias opciones para elegir servidores. La conexión rápida conecta automáticamente con el servidor más rápido disponible. Veamos este mapa. Es una característica para encontrar y conectar fácilmente a los servidores de todo el mundo. Seleccionar una ubicación te conecta a un servidor en ese país. La lista de servidores está aquí a la izquierda. En la parte superior hay una barra de búsqueda para encontrar ubicaciones. Selecciona la ubicación para conectarte. Algunas aparecen con un montón de ciudades debajo. Puedes conectarte al país o a cualquiera de las ciudades. NordVPN tiene una enorme flota de servidores y muchos países tienen múltiples opciones de servidores. ¿Cómo se utiliza esto? Para elegir un servidor diferente, haz clic en este ícono. Puedes ver que los servidores y las regiones están configurados al más rápido. Puedes cambiar tanto el servidor como la región en el menú desplegable. Si te gusta lo visto hasta ahora, no te pierdas las increíbles ofertas de NordVPN con solo pulsar este botón de aquí. Y si ya has probado una VPN tú mismo, házmelo saber en los comentarios. Quiero escuchar tus experiencias. Ahora que sabes exactamente cómo cambiar de servidor, ¿a qué lugar deberías conectarte? Para la mayoría de los propósitos, el servidor más rápido en tu país te dará en general las velocidades más rápidas. Para desbloquear contenido georrestringido, conéctate a un lugar donde ese contenido sea accesible. Para descargar torrents, conéctate a un servidor especializado. Más sobre esto más tarde en este tutorial. Debajo de los servidores especializados, también tienes la opción de Onion over VPN. Esto permite conectarte a la red Tor a través de los servidores de NordVPN, esencialmente ocultando el hecho de que estás usando la red Tor. La mayoría de los usuarios de VPN quieren saber, ¿cómo puedo saber si mi VPN funciona? Primero, conéctate a una ubicación de tu elección. Entonces visita whatismyipaddress.com. Gente, no estoy en España. La VPN ha cambiado mi dirección IP, así que definitivamente está funcionando. Ahora, si tienes una dirección IP dedicada, también va a aparecer aquí mismo. Si usas una VPN sin una IP dedicada, tu dirección IP sigue cambiando. Pero si tienes una IP dedicada, la dirección sigue siendo la misma. Y esto ofrece un montón de ventajas. Bien, pasemos a los ajustes y características adicionales. Aquí está el menú de ajustes. En la pestaña general, elige el idioma, cómo se inicia la aplicación, las notificaciones y si usar o no CyberSec, un bloqueador incorporado de anuncios y malware. Aquí está el kill switch. Es una buena idea dejarlo encendido, ya que esto cortará el Internet si la VPN se cae. El kill switch de apps cierra las aplicaciones si la conexión se cae o la VPN falla. Puedes elegir en qué aplicaciones activarlo. La pestaña de autoconexión te permite configurar cuándo y cómo la VPN se conecta al Wi-Fi. La primera opción enciende la VPN automáticamente cuando estás usando Internet. No hará esto cuando te conectes a una red de la lista de confianza. Puedes añadir redes de confianza a tu lista pulsando este botón. La conexión automática en Wi-Fi te permite controlar en qué redes Wi-Fi se encenderá automáticamente la VPN. Puedes decidir usar la VPN para todas las redes que no estén en la lista de confianza o cualquier red fuera de la lista de confianza que la VPN considere insegura. En general, recomiendo añadir tu red doméstica a la lista de confianza y usar la conexión automática por Wi-Fi para todas las demás redes. Así, cuando estés fuera y te conectes a nuevas redes, la VPN se iniciará automáticamente. Pero aún así, puedes decidir manualmente cuándo usar la VPN cuando estás en casa. Si estás viajando, recomiendo usar la opción de arriba para que no haya errores siempre que uses la VPN. Esta configuración te permite cambiar el servidor al que la VPN se conecta automáticamente con la conexión rápida. También puedes cambiar tu protocolo de tunelización. Tanto UDP como TCP son servidores de túnel fiables. UDP es un poco más rápido. Tal vez quieras usarlo para descargas o torrents. Mientras que TCP es un poco más confiable, así que es genial para la navegación web. Sin embargo, NordLynx es realmente la mejor opción aquí. Es un servidor nuevo, pero es muy rápido comparado con otros protocolos y utiliza criptografía de última generación. Para demostrarlo, cambiaré el servidor de NordLynx y luego voy a hacer una prueba de velocidad de NordVPN. Gente, es increíblemente rápido para una VPN. Muchos también se preguntan, ¿cómo uso NordVPN para Netflix? Esto es realmente muy simple. Conéctate a cualquier servidor del país con la biblioteca a la que quieras acceder. Si ya tienes Netflix abierto, recarga la página. Estoy en la biblioteca de Estados Unidos y puedo acceder a todo su contenido. Para asegurarme de que NordVPN para Netflix funciona, voy a poner algo que no esté disponible en el Reino Unido. La versión estadounidense de The Office. Y se está transmitiendo sin problemas. Ahora que sabes cómo usar NordVPN para Netflix, te voy a mostrar cómo usar NordVPN para descargar torrents. NordVPN tiene una flota de servidores P2P dedicados y si haces clic en P2P, automáticamente te conecta al más rápido disponible. De nuevo, puedes personalizar tu elección. La velocidad de NordVPN y su fuerte seguridad le convierte en una gran VPN para torrents. Vamos a acelerar esto un poco. Gente, les enseñaré cómo usar las características avanzadas de NordVPN. La primera opción aquí es para cuando quieras usar la VPN para usar tu servidor DNS preferido. Los servidores ofuscados se conectan a servidores especializados que ocultan el hecho de que estás usando una VPN, lo que te permite eludir las restricciones de Internet. Para usar servidores ofuscados, primero tendrás que cambiar al protocolo TCP o UDP. Luego, en avanzado, activa los servidores ofuscados y brinda los permisos. La invisibilidad en la configuración LAN hace que tus dispositivos sean invisibles para otros dispositivos que usen el Wi-Fi o el router al que estás conectado. Gente, ahora voy a mostrarles cómo usar NordVPN en Android. La mayoría de las características son las mismas que en la aplicación de escritorio. Así que es muy simple. Muchos estarán diciendo, pero necesito saber cómo usar NordVPN en el iPhone también. Las dos aplicaciones son casi idénticas, así que tampoco tendrás problema con tu móvil de Apple. Cuando abras la app de NordVPN, lo primero que verás es este mapa útil. Puedes acercar y alejar, moverte y seleccionar servidores. La otra característica que notarás enseguida es esta opción de conexión rápida, que permite conectarte instantáneamente al servidor más rápido disponible. Desliza para ver la lista de servidores, la barra de búsqueda y los servidores especializados. Debajo de los servidores especializados, encontrarás las opciones P2P y Onion. Y los servidores ofuscados también están aquí. Este menú muestra las opciones de tu servidor. Aquí está el menú de características. Puedes activar el CyberSec y el descubrimiento de la red local y jugar con los ajustes de conexión automática. Puedes decidir cuándo la VPN se conecta automáticamente y a qué servidor. También puedes usar la función de túnel dividido para decidir qué apps se ejecutan a través de la VPN. Aquí abajo puedes cambiar los protocolos, establecer un DNS personalizado y activar esta maravillosa función de tapjacking. Las aplicaciones de NordVPN son muy simples y versátiles. Tienen un montón de complejas características adicionales, pero incluso los nuevos en VPNs podrán usarlas. Gente, ahora que han visto las aplicaciones y saben cómo usar NordVPN en Android, iPhone y PC, díganme en los comentarios qué les pareció. ¿Te ayudó este tutorial a entender mejor las aplicaciones de NordVPN? ¿Y crees que NordVPN merece su excelente reputación? Si crees que NordVPN está a la altura de su reputación, mira las últimas ofertas de NordVPN abajo. Suscríbete a este canal para tu dosis semanal de VPNs y seguridad. Y gracias por vernos. Gracias.